¿Qué tal gente de redes sociales? Venimos a invadir el hospital Vivian Pelas. Yo me encuentro justo frente a la puerta de la doctora Greta Solís, quien es ginecobstetra. ¿Qué pasa con el embarazo en mujeres adultas? Se busca su nutricionista o su endocrinólogo para que la haga bajar de peso de una forma saludable y que así pueda brindarle a usted salud a su bebé. ¿Qué pasa con el embarazo en las mujeres adultas? ¿Qué nos puede decir a Greta? Bueno, para comenzar les diré que la Organización Mundial de la Salud ha mencionado que las mujeres que se embarazan a los 40 años, en la actualidad se ha cuadruplicado el número de estas mujeres a esta edad. Y a los 40 años vamos a tener una disminución tanto en la cantidad como en la calidad de esos óvulos que producen las mujeres. Se habla de riesgo. Por ejemplo, el más temido por las mujeres que se embarazan después de los 40 o a los 40 es aquel de las malformaciones fetales y específicamente el síndrome de Down. Ahora, les voy a mencionar uno que deben tomar su ácido fólico para disminuir el número de malformaciones del sistema nervioso central de su bebé. Dejen de tomar alcohol. A veces decimos, una copita de vino solamente no le va a hacer daño. Sí le hace daño porque ese embrioncito tiene mucha dificultad para metabolizar el alcohol. Luego, dejen de tomar café. Hacer ejercicio moderado. Mucho ojo. Porque si hacen ejercicio severo más bien pueden disminuir la fertilidad en este tipo de mujeres. Entonces, ejercicio moderado es caminar, nadar, montar en bicicleta, yoga. Entonces, todos esos ejercicios cualquiera que le guste eso lo debe realizar. Bajar de peso es importante. Ha sido todo un placer, doctora. De verdad que estoy súper feliz de haber conversado con usted. Muchas gracias. A la orden. Yo también los extraño mucho. Un placer para nosotros. Mientras tanto, usted recuerde dejar sus comentarios y sus preguntas a través de la sección de acá abajo. Además, seguirnos en redes sociales como VosTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Comparte este video y por supuesto, esté pendiente de cada una de las redes sociales de VosTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!